Montenegro, de la UNED. Gracias, Monse, por abrir este espacio. Quisiera como llevar la atención a dos retos importantes. Uno es cómo transversalizar estos objetivos en todo nuestro quehacer, no sólo en lo que producimos y consumimos como universidad, para dar el ejemplo, sino también uno debe pensar cómo estudia o cómo enseña enseñanza del inglés desde una perspectiva crítica al modelo de desarrollo, a las prácticas cotidianas, cómo una carrera de turismo sostenible es coherente con todos estos objetivos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo que va más allá de las prácticas y tiene que ver con todo nuestro quehacer y también llevar la atención a una mirada de una socialización inversa. Esto me encanta y lo acabo yo de descubrir, y es ver cómo son las nuevas generaciones las que les enseñan a sus padres modelos de comportamiento diferente. Es decir, la apuesta es a la juventud y a la infancia muy profundas. Es decir, ustedes si tienen hijos se habrán dado cuenta que en los talleres de reciclaje los hijos vienen a la casa y le dicen, no, mira, mejor compra esta leche porque es de este envase y no del otro. No compres atún de esta marca porque está matando tiburones y los papás se quedan como, ¡Dios mío! Es decir, son los niños y los jóvenes quienes nos están enseñando a los viejos, porque ya, digamos, puedo entrar en esa categoría, como muchos de los que estamos acá, pero para desarrollar investigación, para poner atención, cómo se están dando los cambios en comportamientos, para, de alguna manera también, responder a ese análisis o a esa reflexión que como universidad nos toca en el área de la investigación. Así que, pues qué bueno que estamos acá y vemos cómo se podrían desarrollar también estrategias de comunicación, que es un área que nos interesa también, ¿verdad? No simplemente porque todo el tema de las bolsas reciclables, digamos, en una capacitación de la municipalidad, yo aprendí que las bolsas biodegradables no son tan biodegradables, ¿verdad? Entonces, también cómo el mercado va ofreciendo cosas limpias y cómo la ciudadanía, entre más informada esté, puede decir, bueno, no, no quiero bolsas biodegradables, quiero comprar menos productos que vengan empacados, ¿verdad? Entonces, mi reto es que mi basura es la más pequeñita del barrio. Es decir, yo hago compost, no compro cosas, digamos, en frasquitos, sino por kilo y tengo unos frasquitos de vidrio y voy poniendo ahí, ¿verdad? No compro ropa nueva, compro ropa usada, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Como prácticas que tienen que ver con un consumo más responsable y más realista, porque es que a veces uno va y ve cuánto cuesta una bolsa de bolsas, biodegradables o cuánto vale, por ejemplo, las verduras orgánicas. En un país donde hay una legislación que lo que hace es penalizar la producción orgánica porque les ponen más impuestos y uno dice, pero es que cómo vamos a cambiar comportamientos si la gente tiene el dinero justo y la feria del agricultor normal le sale cinco o hasta diez veces más barata. Es decir, una lechuga producida normalmente puede costar tres por quinientos, digamos, usted va a la feria a la una cuando ya todo está por irse, y una lechuga orgánica vale dos mil o mil quinientos. Y además hay que ir a una feria particular un día. Entonces, son políticas de desarrollo comprometidas, ¿verdad? Y realmente hay que llegar a lo profundo y esa es la educación, entender de dónde viene esta camisa, quién la produjo, niños, en dónde, esclavos, en dónde, ¿verdad? Trabajo, mucho tenemos, muchas gracias de verdad por el espacio. Con respecto a lo que dice Catalina, les voy a contar una experiencia personal. La cuestión es que estoy haciendo un plan piloto en mi casa de agarrar, porque hay unos microorganismos que descomponen todo. Digamos, cuando uno hace compost natural solamente permite cosas orgánicas como desechos de verduras, pero estas bacterias que estoy poniendo, pues descomponen pizza, pan, queque, todo lo que sea, huesos, todo. Algo tan sencillo como ponerme a recoger todos los desechos que sobraban de mi casa, porque realmente vivimos cinco personas, estoy sacando 25 kilos por semana de desechos. Estamos hablando de 100 kilos por mes, de más de mil kilos al año. Estoy ayudando al medio ambiente en algo tan pequeñito como eso desde la casa y eso lo vamos a ir haciendo abono orgánico. Y con ese abono orgánico estoy produciendo mis almacigos de siembra orgánica, porque es muy fácil. Es un plan piloto que se trae, la UNED está desarrollando eso ya en programas para ponerlo después ya a nivel del país, a todas las comunidades. Pero lo que les quiero decir es que desde la casa podemos empezar. Si hay medios, búsquenos a nosotros como universidad, podemos ayudarlos a que generen ese desarrollo desde la casa. Como les digo, en cinco personas son 25 kilos por semana solo de desechos. Y al final de cuentas eso es basura que recibe el planeta, que nosotros estamos más bien convirtiendo en abono, en tierra. Entonces, sí se puede ayudar y podemos ayudar, pero empezamos desde nosotros mismos. Y es cierto también lo que dice Catalina. Realmente son ustedes, los jóvenes, los que tienen que enseñarnos a nosotros los adultos. Porque lamentablemente la cultura de este país ha hecho que las personas mayores no tengan esa sensibilización, porque simplemente han visto la naturaleza como proveedora y no la ven como parte de nosotros. Y ahora la naturaleza nos está pidiendo que la ayudemos y esa es la forma de ayudar. Buenos días a todos y todas. Gracias, doña Montserrat, por su presentación. Y nada más para hacer un comercial. Soy profesor de la Universidad de Costa Rica de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible, que es una nueva carrera que recientemente se incorporó a la oferta académica. Entonces, son muchos de estos muchachos que están por acá. Tenía una pregunta solamente muy puntual, de hecho, sobre lo que usted refería hacia la generación de economías locales, la responsabilidad social y sobre todo el empoderamiento de los productores. Parte de lo que he investigado un poco tiene que ver con el desarrollo de territorios rurales y de la gestión sostenible de esto. Y hemos encontrado cosas, por ejemplo, digo abiertamente, el territorio puriscal, mora, turruares, santana, en el que justamente por la naturaleza y el índice de desarrollo cantonal en que están ubicados cada uno de estos cantones, hace muy dispar la repartición de recursos, sobre todo, o el acceso a esos recursos, sobre todo cuando son del Estado. Desde su experiencia y dentro de su investigación, y bueno, claramente su expertise en el área del desarrollo sostenible, ¿habrá alguna estrategia o se visualiza alguna estrategia, sobre todo para que estos recursos estatales se distribuyan mejor y se pueda lograr el desarrollo en esas comunidades? Ok, recordemos que los planes de gobierno local tienen directrices de presupuestos a partir de la población que tienen y del territorio. Entonces, por eso muchas veces, a veces se ve tan desigual lo que se recibe. A partir de esos tipos de políticas que actualmente existen, la única forma de fomentar un mayor crecimiento es a partir de indicadores. Por eso la importancia que se ha dado en crear el índice de progreso social. En Costa Rica actualmente las poblaciones más pobres son Talamanca, los chiles, toda la parte fronteriza y lo que son la costa pacífica y atlántica. ¿Cómo podemos mejorar eso? A partir de directrices del gobierno central. ¿Por qué del gobierno central? Porque todavía hay gobiernos locales que no se sabe, entre comillas, qué hacen con el dinero. Digamos, hay una parte que es de presupuestos participativos, pero hay otra parte que es manejada ya directamente por el alcalde y funcionarios del comité municipal. Por eso la importancia de que ya en verdad la población se incluya en esos procesos. El IFAM pone mucho en eso. O sea, realmente necesitamos educar en eso. Y necesitamos, desde mi experiencia, sinceramente, crear un órgano superior que controle a todas las municipalidades. Los gobiernos locales, aunque sean autónomos y democráticos en sus quehaceres, deberían tener un eje central de acción que incorpore directrices para controlar todos esos flujos de capital y de dinero para que cuando sucedan esas cosas, como por ejemplo, que Puriscal requiere un poquito más de presupuesto, simplemente por una parte social y sostenible se incorpore. Entonces, es desde las comunidades, volvemos a lo mismo, porque realmente ocupamos que se empoderen las comunidades para entonces empezar a alinear todo. El IFAM ayuda mucho, la UNED trabaja a través de un programa de gobiernos locales en enseñar a todas las comunidades a cómo manejar presupuestos, a cómo participar de la política local. Pero todavía falta mucho, porque realmente, por eso es que uno crea esa necesidad de venir aquí, para que realmente los diputados, que son los que pueden cambiar las leyes de este país, mejoren en esos aspectos. El gobierno local necesita una unidad de control que gestione a nivel país, según las necesidades y según los indicadores económicos, sociales y ambientales, el dinero que se gestiona. Bueno, buenos días, mi nombre es Cristel Castillo, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica y soy la coordinadora de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible. Para mí es muy importante lo que usted comentaba, de hacer alianzas y de poner a las personas como autores y que se desenvuelvan en esto que llamamos el desarrollo sostenible. Por eso para mí y para mis compañeros fue muy importante traer a los jóvenes de la carrera, porque ellos así pueden escuchar los comentarios, pueden ver las presentaciones que nos van a seguir dando el día de hoy y también ir generando a ellos estas ideas, porque justamente eso consiste en la ingeniería, de que ellos puedan dar el acompañamiento, puedan tener sus propias iniciativas para unirse a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Yo, como coordinadora, siento la necesidad porque las comunidades, como usted lo acaba de comentar, se acercan a nosotros, hay un deseo expreso de las comunidades, ellos también quieren vincularse con el desarrollo sostenible, porque lo ven como una necesidad de lo económico, pero también por el vivir, un vivir bien, se acercan a nosotros y para que les demos acompañamiento. Y esta es la razón de esta carrera, que ellos puedan brindar acompañamiento, no solo a las comunidades, sino a las empresas, a las actividades productivas con acciones particulares, con conocimientos, con actitudes, con competencias. Pero cuando me acerco a ellos y veo esa gama de necesidades y de proyectos, porque es muy interesante ver cómo la gente tiene sus proyectos. No necesariamente es uno el que tiene que venir, hagamos este proyecto, este otro proyecto, sino que ellos también tienen una serie de proyectos que surgen porque ellos son los que viven allí. Por ejemplo, esta carrera se desarrolla en Turrialba y ha sido para mí muy valioso que se desarrolle ahí también el hecho de que vamos equipando laboratorios para poder dar acompañamiento a esas propuestas de las que usted hablaba, de conocimiento. Mi pregunta concreta es, ¿qué tenemos para ir caminando juntos, para ir caminando desde las universidades, desde el gobierno? ¿Cuáles son los objetivos, las iniciativas, los presupuestos en que ahorita se están depositando mayor interés para que entonces vayamos trabajando en ir acompañando, ir dando resolución a eso? Y también me gustaría saber, ¿qué puede surgir de este foro que estamos haciendo hoy en el que participamos, no solo los gobiernos y la UNED, que también justamente allá en Turrialba es la que hemos encontrado esta alianza primaria que tiene que ir creciendo? ¿Qué va a surgir de aquí para saber, bueno, así nos estamos conectando, así la conexión no termina el día de hoy, sino que continúa y entonces estos jóvenes, ellos pueden decir, está este proyecto, está esta tesis en la que ya me puedo vincular, está esta actividad, está esta idea que yo puedo desarrollar a través, por ejemplo, de fondos especiales para… Es decir, tenemos que ir… Justamente esto es un ejemplo de lo que se necesita, estar aquí junto, la Universidad de Costa Rica, la UNED, el gobierno. Entonces, ¿cómo vamos aterrizando eso en propuestas concretas y dineros concretos para poder también entrar en eso? Ok, lo que entonces queremos son emprendedores sostenibles. Para eso, existen en Costa Rica, por ley, todos los bancos tienen que tener un fondo destinado en donde se presta dinero a la tasa pasiva del sistema de banca de desarrollo, se llama. Entonces, son créditos del sistema de banca de desarrollo. La UNED tiene el técnico en sistema de banca de desarrollo, en donde se enseña cómo podemos adquirir estos presupuestos para este tipo de proyectos. La razón de ser del sistema de banca de desarrollo está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. De agricultura sostenible, fondos solo para pequeños empresarios o emprendedores, agricultores, madres empoderadas. En fin, sí hay presupuestos, porque realmente esos fondos sí existen. Lo que pasa es que la gente no los conoce. Entonces, usted va a un banco y pide, y entonces al banco no le sirve ni le interesa prestar ese dinero, porque realmente no están ganando. O sea, por ley tienen que tener ahí el fondo, pero no están generando utilidades. Esto que solo están trabajando por la tasa pasiva. Entonces, el consejo que les daría es, hay que trabajar con lo que se tiene. Se tiene todo el sistema de banca de desarrollo. Hay que crear alianzas, porque una fuerte alianza entre una comunidad, una universidad, como la UCR, en Turrialba, con la UNED, en donde un sistema de banca de desarrollo demuestra y ve que sí se va a crear desarrollo. Por eso se llama sistema de banca de desarrollo, porque realmente lo que se busca es empoderar las pequeñas ciudades. Entonces, sí van a tener fondos para gestionar este tipo de proyectos, pero hay que saberlos montar. Entonces, es importante montar en qué sentido. En que tienen que tener planes estratégicos de acción, en donde tiene que haber un sistema proactivo contra los riesgos ambientales que se den. Entonces, sí tienen que trabajar en conjunto. Las municipalidades con los presupuestos participativos. Si una comunidad se reúne y dice, necesitamos un mercado municipal, porque simplemente tenemos un montón de gente que necesita colocar su producto y no hay un mercado. Entonces, a partir de esos presupuestos pueden generar un proyecto. Tal vez el presupuesto vale, un ejemplo, 100 millones. Y por año esa pequeña comunidad, que fue lo que explicó el caso del profesor de la UCR, de que hay comunidades que reciben muy pocos fondos. Pero si ustedes tienen un plan viable, en donde la municipalidad se compromete a que ese proyecto inicial, póngale de un valor de 200 millones, por poner algo pequeño, pero solamente pueden girar 50 millones por año, en una alianza con el sistema de banca de desarrollo, en donde se ve que la municipalidad va a generar esos fondos, entonces pueden, con el sistema de banca de desarrollo, tomar esos 200 millones, van amortizando y entonces generan inmediatamente desarrollo. Este es el tipo de alianzas que tenemos que crear en los ciudadanos. Tenemos los recursos, pero aprendamos a utilizarlos. Y para aprender a utilizarlos, tenemos que educarlos. Así que espero que en verdad, ustedes, que son la nueva generación del futuro, logren impactar en este país, en el mundo y en cada uno de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta va a resumir a lo siguiente. De acuerdo con el modelo de crecimiento que tiene el país, en relación a la concentración de las empresas en el gran área metropolitana, por así decirlo, de ahí, es casi que imposible lo que es reducir las migraciones al centro urbano más grande de Costa Rica, digamos. Entonces, ¿qué medidas o proyectos tiene el gobierno para poder así manejar este crecimiento importante en esta área tan concentrada? Para manejar recursos, para manejar desechos, para manejar el empleo, porque mucha gente migra desde las áreas rurales a la gran área metropolitana, viene con una misión de encontrar una estabilidad económica. Entonces, la persona que no logra encontrar esa estabilidad es un número más en un porcentaje de pobreza, un número más en producción de desechos óleos, y un número más en quizá una tasa de delincuencia, por la situación de no encontrar una medida alternativa para encontrar una sustentabilidad económica. Entonces, ¿qué en relación al ordenamiento territorial? ¿Qué se tiene planeado? Porque, o sea, se tiene conocimiento de que están los planes reguladores, están otras herramientas para la gestión del territorio, pero no hay una ley específica que nos dé una herramienta para administrar el territorio como tal, como una ley de ordenamiento territorial. O sea, hay restricciones que están ligadas desde otras leyes, para así generar un instrumento para restringir los usos en un territorio, digamos. Pero, en sí, ¿qué se está planeando dentro de lo que es el gobierno central, lo que es la asamblea legislativa, para una propuesta, una ley de ordenamiento territorial, para así alcanzar un desarrollo sostenible dentro de la gran área metropolitana, digamos. Porque ya es un caso que se nos está saliendo a las manos. Ok. La asamblea legislativa, lo que ha comentado es este tipo de leyes que les he comentado, como la de presupuestos participativos, que le da más autonomía a la ciudadanía, perdón, en gobierno local, y lo que es presupuestos como los de sistema de banca de desarrollo. Entonces, a partir de ese tipo de políticas, porque ya están, lo que pasa es que las personas no las conocen. Entonces, a partir de ahí y montando alianzas es que se puede lograr. Me parece, y por eso estamos aquí, que lo que falta es educación. Porque ya las leyes están, ahí están los dineros, todos los años hay superávites en esos fondos. ¿Por qué? Porque no se están gestionando. Y es porque no se conoce que existen. Entonces, es educarnos, que existen los medios, pero hay que trabajar en equipo. Y vean que es desde una descentralización del poder. El gobierno central le está dando el poder a las municipalidades y que gestionen sus propios fondos. Y son los ciudadanos de cada comunidad quienes tienen un alto porcentaje en esa gestión y muchos no saben eso. Entonces, simplemente esos presupuestos no se utilizan. Entonces, la alcaldía los utiliza en otras cosas porque no se utilizaron, porque no llegó una comunidad organizada a decir, vamos a montar esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer eso. Entonces, me parece que ya hay leyes. Me parece que lo que falta es educación. Entonces, me dijeron que solo dos más. Buenos días, bueno, casi buenas tardes. José Pablo Mesa de la UNED. Felicitarte, Monserrat, porque fue una labor muy grande la publicación de este libro. Yo quiero hacer la siguiente reflexión y hacer una pregunta. Entendiendo el valor público de las universidades estatales, porque tenemos que entender que no solo existe la UNED, sino también existen otras universidades estatales, que parte de un derecho humano a una educación permanente para la vida y en la generación de conocimientos para la formación de profesionales con calidad, en las habilidades, competencias, valores y principios que se requiere la sociedad costarricense para el bien común, ¿qué acciones podemos desarrollar para empoderar a nuestra población de estudiantes? Porque la educación no es neutral, tiene un fin. Y obviamente los ODS es un fin para formar a nuestros estudiantes. ¿Qué acciones a nivel curricular debemos emprender? Bueno, desde la escuela, y esto no lo digo yo, esto sí lo dice Naciones Unidas, en una educación sostenible para el planeta, desde la escuela se debe fomentar el desarrollo sostenible. Realmente parte de las leyes indican que todas las carreras que se cursen tienen que llevar un curso de desarrollo sostenible, en donde conozcan cuáles son los objetivos y cómo crear esa implementación. Ya, eso es a partir de la parte curricular. A partir de la acción, el accionar de nosotros como universidades estatales, es como nos dice la encargada de Ingeniería de Desarrollo Sostenible de la UCR, tenemos que crear alianzas entre las universidades estatales, y tenemos por ley que hacerlo, porque una parte, por eso les digo, a veces hay desconocimiento de las leyes, una parte del FES, del dinero que recibimos las universidades, se va directamente a proyectos en donde estemos vinculadas todas las universidades estatales. Entonces, ese tipo de alianzas de las universidades en un proyecto común para una comunidad puede crear desarrollo sostenible. Entonces, me parece que volvemos al tema del desconocimiento. Realmente, sí podemos lograrlo, pero tenemos que empezar desde la parte curricular, cómo vamos a enseñar a los niños de primaria desarrollo sostenible si los profesores que dan clases no conocen del tema. Entonces, ¿quién tiene en estos momentos la premisa? O sea, ¿quién tiene que llevar el eje de educación? Nosotros como universidad. Porque tenemos que educar primero a esos profesores para que ya ellos empiecen a educar a los niños. De eso fue que nació esta idea de este foro, porque al final de cuentas es educar. O sea, realmente uno, el libro, ustedes vieron que fue una donación de la universidad para todos ustedes, porque realmente es algo que queremos para un proyecto país. O sea, realmente el libro que se ha hecho no ha sido para ganar a nadie, realmente ha sido para que todos conozcan del tema. Y lo que queremos es eso, queremos que aprendan. Porque si no los enseñamos, no van a poder cambiar diseños curriculares, no van a poder cambiar planes de estudio, porque simplemente no comprenden la temática. Muchas veces se ha pensado que desarrollo sostenible es gestión ambiental y no es gestión ambiental. Es una parte. Recuerden que hay que meter toda la parte de responsabilidad social y toda la parte económica de productividad. Entonces, es importante que en verdad tengan en consideración eso y que por favor busquen cómo educarse en la temática, porque ustedes son el futuro del planeta. Me incluyo todos, realmente somos un todo. Así que, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Monse. Gracias, muchachos. Una felicitación para la Escuela de Ingeniería de Desarrollo Sostenible, a la Coordinadora, porque creo que el que ustedes estén acá es producto de que seguro los profesores les dijeron está este taller, tiene puntos y vienen para acá para ver qué vamos a sacar. Al respecto, a ese respecto, sí quiero decirles una cosa. ¿Qué nos queda de este taller? Doña Monserrat nos dijo algo muy cierto. Y tenemos a veces un problema de conocimiento. Vemos qué nos pregunta el compañero. Desarrollo territorial. Tenemos leyes de las GAM, tenemos leyes de desarrollo, protección de aguas. ¿Qué me gustaría, en la colaboración de Monserrat, que les quede a ustedes? Los diputados no hacen todo. No es, digámosle a don Mario, qué va a desarrollar usted. El diputado es solo un representante. Y el desarrollo de un proyecto de ley se lleva, con mucha suerte, un año. Si se le dan todas las excepciones de los nuevos generadas ahora en la reforma del estatuto de la asamblea, el cambio está en ustedes. El cambio está en estos profesores tan visionarios que los han traído acá y en aportes como el de Catalina, donde el cambio lo podemos lograr con la comunicación, con el desarrollo, con los ingresos de desarrollo. Dijo Monserrat en su presentación, ustedes deben incorporarse en sus municipalidades, porque ahí es donde pueden hacer el cambio. Voy a hacerles una pregunta. Levanten la mano, ¿cuáles de ustedes han hablado alguna vez con el alcalde de su cantón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Ahí está el problema. Porque tanto los diputados como los vicerectores, como los rectores, como cualquier persona, trabajamos por reacción. Si a mí me dan una buena idea, me la traen por escrito y me dicen, vea, doña Heidi, si ya ponemos la firma digital, vamos a poder eliminar el papel, vamos a reducir eso en la UNED, y doña Monserrat se va a encargar de hacer un proyecto, de ponerme los basureros de los tres colores y vamos a poner a la UNED a reciclar. ¿Cómo va a conseguir Monserrat los basureros? Le voy a decir a doña Heidi, doña Heidi va a invertir en eso. A nuestras autoridades hay que llevarle las cosas y decirle, vea, esto lo puede hacer así, así, asá, y va a ganar tal cosa. Si nosotros no nos acercamos a nuestros concejales municipales, a nuestros alcaldes, llevándoles una idea concreta, y no tiene que ser tampoco muy novedosa, con un compañero que la haga y que la pase por WhatsApp y la hacemos viral, cambiamos. Solo eso quiero que les quede una sola buena idea que ustedes tengan, que la puedan operacionalizar y llevar a un alcalde. Y si no lo llevan, díganle a Monserrat, díganle a la profesora, me busquen, lo vamos a buscar, y nos sentamos en la oficina y le decimos, vea, esto puede mejorar así, 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 asá, y van a ver qué hacen el cambio. Pero el cambio está en ustedes. Gracias por haber venido. Gracias, Monserrat, y felicidades por este excelente libro. Muchísimas gracias, doña Monserrat, por esta información tan importante que nos vino a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido y por sus aportes muy importantes también. De esta manera damos por concluido este foro y le agradecemos de verdad que hayan sacado chance de venir. Gracias. Gracias. Gracias.